¡Turururua! ¡Reloz, no parques de las cosas! ¡Porque voy a enloquecer! ¡Tenía sella para siempre! ¡Tú arruz, no parques de las cosas! ¡No más nos queda esta noche! ¡Para vivir nuestro amor! ¡Y su vida me recuerda! ¡No más nos queda esta noche! ¡No más nos queda esta noche! ¡No más nos queda esta noche! ¡Tené el tiempo en tus manos! ¡Paraقدes la noche perfecto! Para que nunca te vayas de ti, para que nunca aparezca Música 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 Música